lo que es que yo quiero ah hace algo y me metí igual que ella y le toque me puse a ver fotos mintas de ella mira la boca ella es mia oye vecina vecina es que el me esta corriendo es que lo que usted dice no no que no dime que tu quieres como que es que yo quiero demela loco que te da la loco con que mi hijo como que con usted usted sabe que usted me gusta y se me esta haciendo la loco y tu sigues poniendo con eso pero poniendo con que nomas déjemele ya oye si tu fuera un tigre abatrano tu me ayudaras a conseguir a tu vecino pero mi vecino porque y que tiene ese pana que no tenga yo pero donde tu tienes los ojos mios tu no me has visto va a comenzar el gringo segundo alto si ok y tercero lo que es la tendencia a la barba entonces entre este yo no hay posibilidades de que cita algo de que haya algo no lo hay consigueme y hablame eso es lo que tu quieres que te lo consiga tranquila pero vecino estas seguro que a ella no le gusta la barba papá llévate de mi loco esa tipa esta fuerte para ti loco ella me dijo ese pana me gusta la mera barba que tiene que quitarse y ponese un poquito de color porque en verdad esta muy blanco me dijo que el ame eso mi loco y es tuya es tuya párate de ahi párate de ahi párate de ahi escoot bro escoot bro escoot bro escoot bro escoot bro